Me siento tan feliz, que no sé cómo expresar Lo que siento por ti, eres algo tan especial Debo estar en un sueño, en el que no quiero nunca estar Estando junto a ti, no me parece realidad Fuiste con una estrella, que yo nunca pude alcanzar Y te alejaba más y más, en la inmensidad De ti te enamoraba, no puedo creerlo Te estás mirando, diciéndome que quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo De ti tan enamorado, no puedo creerlo Te estás mirando, diciéndome que quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No, no me lo creo No, 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 no me lo creo No, no, no me lo creo No me lo creo Ay, 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 que te voy a comer Ay, 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 que te voy a comer Ay, ay, ay en pleno Ay, 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 pero qué buenancito ¿Eso qué es lo que tú has hecho? Ay, Dios mío ¿Cómo te llamas? ¿De dónde viene? Espérate, espérate, que te damos el libro. Está temblando en la barriguita y todo, a Carlos. ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que flamenco! ¡Ay, que me muero! Escuchame una cosa, dame un abrazo, tío. ¿Tú qué número de pie tienes, tío? Un 30 por ahí. Un 30 por ahí, yo lo sabía. Anda que no tengo ojo yo. Felicidades. ¿Quieres saludar a Melendi? Él tiene un 44. Ay. Menú actuación, se ha sacado de la manga, ¿eh? Gracias. Jolín. Ponte aquí, mi vida, que nos digas cómo te llamas y todo. Mi amor se llama. ¿Y cuántos años tienes? Este pedazo de artista que está aquí, a ver. Carlos, ¿cuántos años tienes? Nueve. ¿Nueve? Sí. Diecinueve. ¿Y de dónde vienes, Carlos? De dónde vienes. De llamar Enrique de la Condesa del Último Pueblo de Sevilla. ¡Olé! Mi vida, ¿y qué te gusta? ¿Te gusta el flamenquito así, cantarlo? Sí. ¿El flamenquito calentito, las baladas flamencas? ¿Te gustan mucho? Sí. Ay, mi vida. ¿Por qué artistas te gusta cantar así, rollo post-flamenquillo? Por Melendi. Por manzanita. ¿Por qué? Manzanita, claro. Por manzanita. Manzanita, parrita, tijerita, todo esto. Te ha salido espectacular. Te ha salido espectacular. Estamos locos por ti. ¿Locos? ¿Desde qué edad empiezas tú a cantar? De los dos, los tres. ¿Los dos, los tres? ¿En tu casa estabas tranquilo un día y te pusiste a cantar o cómo fue? No me acuerdo yo. Hacéis una pregunta... Son muy difíciles las preguntas. Muy difíciles. Tú sabes que nos hemos dado la vuelta a los cuatro, ¿no? ¿Y tú también, en la final? Yo también. ¿Por qué tienes la voz más grande que el cuerpo? No lo sé. Es que eso hay que analizarlo, ¿eh? Tienes que elegir. ¿Venías con alguna idea? Yo no soy yo. Melendi, ¿qué le estás diciendo? Nada, hombre. Estamos jugando un juego. Él y yo somos niños. Ustedes no entienden. Vale. Carlos me ha dicho que yo no soy el elegido, ¿vale? Ay, 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 por Dios, que sea yo, que sea yo. Yo no soy el elegido. ¿Quién es? Ay, Carlos. Ay, Rosario. Ay, Rosario. Ay, 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 ay. Ay, 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 qué regalo más bonito. Ay, 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 que me muero. Bueno, campeón, pásatelo genial, ¿vale? Ay, mi vida, que... Ven, que te voy a poner el aim de monstruo, hombre, por Dios. Ay, 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 que me llevo a un flamenco cantándome por manzanita, mira. Eres un monstruo. A que me lo pongo yo así. A que me rompo la camisa contigo. Acuérdate, la M de Melendi. Mira, que es mi mano. No, no, de Melendi no. Acuérdate. De monstruo. Díselo a mamá, a los primos, a todos. Eso que eres un monstruo, ¿eh? Un monstruo, mi vida. Y voy a disfrutar contigo todo. Gracias, mi amor, por venirte conmigo. Gracias, mi amor, por venirte conmigo.